Un año adelantado, un pasado recordado Quizás un hoy antes viví, un déjà vu que ya pasé Pues pero si no deseo y sin desearlo la encontré Recordando aquel momento en que mis sueños la besé Entre mis sueños la besé Cuando me mira y me sonríe más, yo no aguanto más Y quiero evitar lo que yo siento sobrenatural Empiezo a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a anotar y se acerca más Empiezo a volar entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mirada mortal Solo vengame una señal Que me entienda los sentidos pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierde en el camino sin volverme a enamorar Es pura adrenalina cuando yo siento tu cuerpo Es pura adrenalina cuando yo siento tu amor La medicina que me cura y que me tiene puerto Tomé la lista entre mis sueños con esa pasión Cuando me mira y me sonríe más, yo no aguanto más Mírame la mortal Solo vengame una señal Que me entienda los sentidos pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierde en el camino sin volverme a enamorar Una ayer adelantado, un pasado recordado Quizás uno de antes viví donde aboqué y ya pasé No espero si no deseo y sin desearlo la encontré Recordando aquel momento en que mis sueños debes ser Entre mis sueños debes ser Cuando me mira y me sonríe más, yo no aguanto más Y quiero gritar Lo que yo siento es sobrenatural Empieza a temblar y no puedo más La adrenalina se empieza a anotar Y se acerca más, se empezó a volar Entre las nubes de su manantial Sobrenatural, mira la mortal Solo vengame una señal Que me entienda los sentidos pa' volverte a soñar Sería un pecado mortal Que me pierde en el camino sin volverme a enamorar